Y Chile no se queda atrás en esta carrera tecnológica. Impresionante la voz de esta religiosa italiana quien impactó al curado y al público de un programa de talentos con esta interpretación. El video tiene más de 6 millones de reproducciones en YouTube. Ninguno del jurado sabía de quién se trataba. Solo el público como cómplice, aunque su potente voz los convenció rápidamente. Gran sorpresa para ellos cuando vieron a una monja bastante alegre y animada interpretando una de las canciones más conocidas de Alicia Keys. Cristina Escucha simplemente dejó a todos con la boca abierta en el programa de talentos The Voice Italia. Rafaela Carrá, miembro del jurado, no lo podía creer. La joven religiosa de 25 años contó que la música siempre ha sido una de sus pasiones. De hecho, audicionó para varios programas y concursos antes de ponérsela. Dicen que es difícil impresionar al jurado de los shows de talentos, aunque hay quienes sin mayor esfuerzo logran su objetivo. De princesa a una pequeña cantante de heavy metal. Con 6 años, esta niña llegó a la final del programa America Got Talent junto a su hermano en la batería. La misma suerte tuvo este joven de 15 años que arrasó en Australia interpretando un tema de Whitney Houston. Ella se presentó como la mejor bailarina del caño en Ucrania. No ganó, pero la aplaudieron de pie. Dejó a todos con el alma en un hilo con su impactante actuación. Este ilusionista fue abocionado en Reino Unido y se convirtió en uno de los favoritos del jurado. Solo una muestra de que los programas de talento son una gran caja de sorpresas. Increíble. En otras historias todos hablan de él, pero muy pocos aseguran haberlo visto. Es la leyenda quien vuelve al Trauco, el personaje más conocido de la isla y que hoy llega al cine. Se trata de la película chilena Hijo de Trauco, que ya está en cartelera. Su preestreno se realizó en Tiloé y viajamos para conocer cómo sus habitantes conviven con este polémico ser mitológico. Carolina Vera, con la historia.